Proveniente del mando de la Lancha de Servicios Generales Caldera, emplazada en el puerto del mismo nombre, asumió este miércoles como nuevo capitán de puerto de Ancudo, el teniente primero del litoral Jorge Risco, quien destacó su numeramiento como nuevo desafío en su carrera profesional, anticipando que de una u otra forma mantendrá los lineamientos del saliente jefe de la repartición, el teniente Jaime Mancilla, quien fue destinado a cumplir funciones en Puerto Montt. Es un nuevo desafío, ser capitán de puerto es una actividad no menor y se pretende seguir los lineamientos que tenía la capitán de puerto el año pasado, seguir con los mismos procesos de seguridad, tanto del borde costero como de las personas. ¿Le va a corresponder dentro de su gestión las primeras acciones ya prácticas de la construcción del puente, que también un punto estratégico de la jurisdicción que le corresponde a usted ahora encabezar? Bueno, eso es correcto, me he estado informando al respecto y este año serían los primeros trabajos que se darían inicio y habría que resguardar todo lo que corresponde a la seguridad en el mar. Otro aspecto destacado por el nuevo capitán de puerto dice relación con la interacción que espera alcanzar con la pesca artesanal, además de otros sectores productivos vinculados a la jurisdicción marítima de esta zona, aspecto que fue destacado por el saliente capitán de puerto, quien de paso reiteró a la población que por estos días acude al borde costero a asumir las medidas preventivas que buscan asegurar y resguardar la vida en el mar. La actividad marítima en esta jurisdicción es muy fuerte, puesto que tenemos una tremenda jurisdicción, como dije, tenemos jurisdicción por el hueste, este y el norte por el canal de Chacao. Así que, contento, satisfecho por lo realizado, obviamente no estoy solo aquí, tengo una dotación que me acompaña, que trabaja conmigo, así que, como lo dije delante, muy agradecido por el apoyo de mi dotación y todos los actores que están en la actividad marítima y, obviamente, las autoridades y ustedes, los medios de comunicación, que siempre estén atentos a cubrir todas las noticias del ámbito marítimo y que es importante para poder difundir como autoría marítima las medidas de seguridad, de protección, sobre todo ahora que estamos en el periodo estival. Es importante la labor que ustedes realizan de ayudarnos a difundir el autocuidado, la responsabilidad de los bañistas. Y esto tiene como objetivo, principalmente, evitar accidentes, víctimas fatales y otros tipos de accidentes. La ceremonia protocolar del cambio de mando en la Capitanía de Puerto de Ancud contó con la participación de diversas autoridades locales invitadas a la actividad que fue encabezada por el gobernador marítimo de Chiloé, quien en los próximos días, igualmente, será relevado en el cargo, toda vez que fue destinado a cumplir funciones en la quinta región del país. ¡Gracias! ¡Gracias!